Hello there ¿Ves? Son como unos polvos que me hacen Que hacen que el pelo se me quede Se me quede donde lo deje Es como que me lo seca mazo y hace que Que lo pueda en plan moldear como yo quiera ¿Ves? Super Saiyan me puedo poner si me da la gana Salve tío Voy a hacerlo y quiera No, play no Ya no vamos a jugar más chavales Una y no más